La voz melodiosa del amor Madeleine Venancio Dedica esta canción a la tierra que le viene a ser Ponto, Guari, Ancash, Perú Con su estilo, talento, clase y calidad Y que mejor acompañada por grandes músicos César Chorís, Reinaldo Calderón, Jorge Olorotegui Óscar Rodríguez y Tucaucí del Amoroso Con Teboles Provincia de Guari, al distrito de Ponto Donde ha nacido mi madre querida Ahora los canto con mucho orgullo Porque soy la hija de una cocina Porque soy la hija de una contorina Provincia de Guari, al distrito de Ponto Donde ha nacido mi madre querida Ahora los canto con mucho orgullo Porque soy la hija de una cocina Porque soy la hija de una contorina Para todos mis hermanos de la tierra linda de Ponto Hoy le cantamos con todo el corazón Amigo mío, nunca te olvides de la tierra que te va a nacer Señor chofercito de turismo antino Quiero que me lleves a su tierra natal De mi madrecita donde ha nacido Señor chofercito de turismo antino Quiero que me lleves a su tierra natal De mi madrecita donde ha nacido Tierra colorada, distrito de Ponto Por eso les canto con mucho orgullo Tierra colorada, distrito de Ponto Donde de mi madre, donde ha nacido Tierra colorada, distrito de Ponto Por eso les canto con mucho orgullo Con mucho cariño para que bailen los hermanos Pico Los canto sin medio jara Alegría, alegría Pásame, pásame la cervecita Chico pantorino De ojos bonitos Dime que me has hecho Para llover Chico pantorino De ojos bonitos Dime que me has hecho Para llover Sabino Trujillo Vidal Panigua y familia Epijanda verde Fischer Panigua Vamos Por fin Por fin Por fin Por fin Por fin Por fin Jesús Castillo Jaires La pulga Pontorina Cuidado Me está picando Me está picando La pulga Los internacionales Decioso escenario Moviendo Así 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 Una vueltecita Otra vueltecita Sigue, 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 sigue Rico Por fin Spaß Sigue, 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 sigue,ipero Tien igten Jairre Pes Pes notes